Hola chiquillos, estamos acá en la sala de arte del Liceo Francisco Tello. Aquí podemos ver algunos elementos y hacer un paneo de los recuerdos que quedan de este lugar. Hacen mucha falta ustedes aquí, espero que prontamente volvamos a reencontrarnos en la práctica artística acá en el Liceo. Y guardo muy lindos recuerdos de ustedes. El aprendizaje no solamente lo hacen ustedes, sino que yo también, a través de la emocionalidad que ustedes incorporan como jóvenes a la práctica artística. Estamos haciendo un paneo en este instante de lo que es el taller. Me gustaría transmitir un sentimiento nostálgico, que es el que siento de volver a tener clases con ustedes. Respecto a primer nivel medio, en la guía 6 ustedes tienen que realizar luz y sombra, modelado de luz y sombra, en una figura azteca, que es esta que está aquí. En este caso, esta figura está modelada mediante un sistema difuminado con la técnica de agua tinta, que es tinta china diluida en agua y aplicada con pincel en diferentes capas que pueden definir la luz y la sombra. En lo particular, ustedes, en el ejercicio 6, tienen que realizar esto con lápices grafito, ya sea con la técnica de difuminado o la técnica de achurado. Ejercicios previos que realizaron sus compañeros con la técnica de achurado, el primero, y con la técnica de difuminado, el segundo. En la técnica de achurado van apareciendo líneas, es una trama de líneas la que define la forma. Y en la técnica de difuminado, mediante un algodón, se va diluyendo el grafito del lápiz para establecer la luz y la sombra. Más o menos este modelado es el que deberán lograr, ya sea con la técnica de achurado o difuminado. Están los links en YouTube y en las guías respecto al dominio de las técnicas.